Mi nombre es Josepho Valle Y esta es mi historia Su talento opone a bailar corazones Siéntate y saca la pierna, eso, eso Sus videos revalorizan nuestras tradiciones Para el tiktoker Josepho Valle existe un millón de razones Para amar y danzar por el Perú Una de las cosas más importantes para hacer un contenido chévere, bonito Es sentirte motivado, ¿no? Porque tú, a través de tus videos, de tu contenido Motivas a más personas Que creo que es lo más importante, ¿no? Pensar en quien te va a ver Cada paso, un sueño Que nuestra cultura sea conocida por el mundo entero Yo solo tenía 13 años, creo Y yo me acuerdo que veía a los de los otros años de quinto de secundaria En el elenco de danza que eran que tú los veías así Porque bailaban de una forma increíble Hacían pasos O sea, yo los veía, hacían esas patadas Y era como que ¡guau! Y yo dije, en algún momento yo voy a estar ahí Y mírame ahora En Nueva York, cuando termina una fiesta Si no hay el festejo, el guainito y la marinera No hay fiesta Parece maravilloso De que estés impulsando la música peruana Ahora que están los tiktokers Es lo que más contagia a los muchachos Sí, exacto Y me parece maravilloso que salga Muchas gracias Te va a salir competencia porque la veo señora Con buen fluido Debería abrirse su tiktok, ¿ah? Eh, 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 eh Vuelta, vueltita Eh, 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 eh ¡Eso! Esta mañana es Reporte Semanal Yo quiero contarte un secreto ¿Has visto el tren del Tuzo y Kuzum de Damaris? Claro, se volvió viral en redes El baile, había personas intentándolo por todos lados Bueno, te tengo que contar que el creador soy yo ¿Tú lo hiciste? Yo lo creí Fue una mezcla de un poquito de danza de tijeras Con un poquito de fusión De hecho, ¿te lo puedo mostrar? A ver, por favor A ver, vamos a mostrar Tres, dos, uno, ¡va! Sean parte de un emotivo viaje Por nuestras expresiones culturales A través de Joseph Pobay ¡Eso! 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 ¿Cómo inicia esta aventura? Sinceramente, inicia en pandemia Fue una aventura bastante peculiar el inicio Te voy a contar de que yo andaba muy aburrido Soy una persona que suele estar de movimiento De caparilla de allá para acá Y pues en pandemia todos estábamos metidos en nuestras casas Y no hacíamos nada Claro Entonces, de un momento a otro Mi mamá me cuenta de la aplicación de TikTok Porque veía mucha gente bailando Y ya sabe que a mí me encanta bailar Pero yo le tenía cierto recelo a la aplicación Porque hubo un tiempo antes de pandemia En el que la gente veía TikTok como que una burla O sea, se burlaba mucho de la gente Claro, como que no le daban mucho, mucho apoyo Entonces, de la nada me di cuenta De que muchas personas estaban haciendo El Peruvian Dance Check Que era como que una mezcla de distintos ritmos peruanos Y muchos artistas, mucha gente lo andaba haciendo Entonces yo dije Si a mí me gusta bailar danzas peruanas ¿Por qué no le muestro a las personas lo que me gusta? Y comencé Peruvian Check El TikTok con apenas 18 años Literalmente fue de mis primeros videos Que tenían alrededor de 5 o 6 danzas O sea, era una cosa de que bailar Selva, caporal, festejo, un montón Todo en un solo momento Y pues tuvo mucha, muy buena aceptación Tal vez no una cantidad increíble de like y vistas Pero tuvo muchos comentarios Y me di cuenta de que a la gente le gustaba verte bailar Pero si queremos hablar de lo que vendrían a ser mis inicios En este mundo, el mundo de la danza y el folclor Te he traído a un lugar que para mí es demasiado especial Muy importante, de hecho, porque es donde inicia todo Que está ubicado al interior del centro vacacional Guampaní El Chaclacayo me llena de mucha nostalgia Muchos recuerdos Porque aquí yo estudié Prácticamente viví toda la etapa de mi adolescencia En el colegio mayor secundario presidente del Perú Guau, ¿cómo ingresaste? Te he entendido que es un poco complejo, ¿no? Sí, hay todo un proceso de admisión detrás Que pucha, o sea Yo me acuerdo que había una atención increíble Porque habían alrededor de 9000 postulantes Para ingresar a este colegio Los mejores puestos de todo el Perú Y de ellos solamente entraban 300 personas 300 estudiantes para que demuestren Todo lo que tienen de ellos Y había un choque cultural increíble Que es lo que creo que a mí más me acercó Al tema de la cultura peruana en un primer momento Tenía 13 años Con tan solo 13 años cargaba unos trajes increíbles Que pesaban demasiado, sinceramente Desde pequeño aprendió Cada ritmo y danza de manera autodidacta El caporal, el paso básico es como trotando Entonces vamos a trotar un poquito A ver ahí en sus casas también para que aprendan un poquito Aprendemos todos juntos 3, 2, 1, va 1, 2 Siempre estilizado Ahí, ajá Marcando Pechito Hombritos Un poquito de poto También se puede sacar Ahí, dale todo Podemos también hacer una patada Eso, las patadas con fuerza Vamos, sí se puede Tienes que levantarlo La verdad que no sabía que tan difícil era grabar videos de TikTok No, no, es algo que tú aprendes poco a poco Claro que sí Vamos a grabar el TikTok Ahora lo grabamos Vale 3, 2, 1, va 1, 2, 3, 4 Pasada ¡Digamos! ¿Dónde nos encontramos? Te he traído al Girón de la Unión ¿Sabes para qué? Para que tú vivas y toda la gente en su casa viva El carne propia de lo que es la grabación de mi contenido Para que vean cuál es el trabajo que realizamos los creadores de contenido Y ese lugar que es el Girón de la Unión es un lugar muy especial para mí Porque es donde comencé a grabar literalmente mi video Entonces vamos a descubrir todo ese proceso ¿Vamos? ¿Estamos listos? Vamos Vestido con los colores del altiplano andino Recorre las calles y transporta al público Mediante esta danza ancestralpuneña Cuéntame un poco del equipo que usas Porque muchos seguro te han preguntado más de una vez ¿Cuál es el secreto de la calidad? El secreto no se revela Pero tenemos esta cámara Los trajes La iluminación Por ejemplo allí a veces manejamos Lo que es iluminación natural A veces un poco de artificial Un poco de Aero Plus Y también tenemos un equipo Un equipo de trabajo A ver quién les acompaña Por favor presenta Yo les voy a presentar Él es George Es mi amigo En realidad Nos hemos conocido Somos amigos del barrio Y pues yo les como que he enseñado Cómo grabarme y todo eso Ellos han aprendido Y me acompañan Vamos a preguntarle a George ¿Qué tan difícil es grabar acá con Joseph? Es bien estricto Seguen los detalles A ver cuéntame un poco Lo que pasa es que Joseph es bien destadista Cualquier detalle está viendo allí Pero bueno Gracias a él he aprendido a También a manipular un poco la cámara Estamos un experto también Ahí vamos Vemos la calidad de los videos Y están muy muy buenos La verdad Si nos eximos bastante Porque Joseph le encanta Un contenido de calidad Calidad Y eso es lo que queremos La verdad Y como ven Al público le gusta su contenido Todo lo que es Respecto al arte Es hermoso Lo queremos retar Para que pueda Para que Que le enseñe Aunque sea un par de pasos Yo también todo Ya Eso Eso Con los hombros Muy bien Eso está viendo De ahí otra cosa Como usted es una patada Mira Y así A ver Este traje Es oriundo de Ayacucho La danza de tijeras Es oriundo de Ayacucho Y mi familia es ayacuchana O sea yo he crecido Con este tipo De danzas Mirándolas en las fiestas En las celebraciones Por parte de la familia De mi papá Era increíble Yo siempre me quedaba así Asombrado Asombrado Con estos pasos Y el movimiento Te voy a dar un datazo El tren Del Tuzo y Kuzum Que es con el que yo he hecho Estos bailes Es mío Yo lo creé No, de verdad Te volvió viral En TikTok Dos, dos, uno, dos Eso, eso, eso Ya me salió Aplausos, aplausos Espera yo sé La verdad que ya estoy cansado Se ha hecho de noche ¿Cómo vas a estar cansado? Es que he aprendido a bailar Es un reto para mí De hecho vamos a seguir Aprendiendo a bailar Porque te cuento Que para cerrar Este día general Cultural Hemos venido A un lugar especial Que tiene que ver Mucho con mi contenido Y con la difusión De la cultura ¿De qué se trata? Bueno, hemos venido A Brisas del Titicaca La asociación cultural Brisas del Titicaca Se ha convertido recién En su nuevo escenario Estoy un poquito nervioso Te cuento Porque voy a enseñar No solamente a una persona A todas las personas Que están aquí Me voy a enseñar Vas a subir al escenario Vas a cultivar al público No sé cómo voy a hacer O sea, es un sentimiento Chévere porque estoy haciendo Algo que realmente me gusta Algo que realmente Está en mi corazón En mi sangre O sea, a mí la música peruana Corre por todas mis venas Llegó el momento En que Joseph O'Valle Está por demostrar En el escenario Todo su talento Es lo que siempre hacemos Aquí en Brisas del Titicaca Disfrutar con el público Hacerlos bailar Y que aprendan un poco De la danza No solamente venir a ver danzas Hoy te cuento Que nosotros atendemos Jueves, viernes y sábados En Noche de Folclor Y almuerzo Viernes, sábado y domingo Así que los esperamos Aquí en Brisas del Titicaca Y si quieres aprender a bailar También tenemos Los talleres de danza ¿Ya? Hay cursos especiales Para vender Todo tipo de danzas Peruanísimas El creador de contenido También sabe lo duro Que es este trabajo Detrás Y la esencia Digamos de difundir la danza Sí, mira Y a mí me encanta El trabajo que hace él Porque es algo Que yo también Inicié hace un tiempo En pandemia Me esforcé también En el TikTok Hoy 206 mil seguidores Pero ahí vamos Ahí vamos Y justo Sí, me encuentras Como Yacano Roca Oficial Por si acaso Así Que viva Perú Que viva Perú Un folclor de emociones Un caporal de tradiciones Vestejo Y arte Este es el legado De Joseph Ovale